Natividad Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad Vamos todos a cantar de la natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él